¿Qué es el crecimiento de la izquierda? ¿Qué es el crecimiento de la izquierda? Y solamente la izquierda en la lista de unidad tiene esa expresión política y programática expresada en personas, en vecinos, que todos los días los vamos a ver en estas actividades por reivindicar los derechos populares. Trabajamos fuertemente para que eso ocurra, es decir, charlando con los vecinos, estando en la calle, usando todos los recursos disponibles que tenemos la izquierda, los trabajadores a mano, para precisamente invitar a que nos voten, nos acompañen con el voto y nos pongan a prueba en el Consejo Deliberante.